Como decía la canción, ya está aquí el verano, ya está aquí el calor y yo te traigo algo para ayudarte a sobrellevarlo mejor. Muy buenos días, tardes, noches, depende de cuando me veas. Hoy vengo con otro producto de Zecotec, marca a la que le estoy muy agradecida por todos los productos que me manda y que a mí me encanta enseñarte. Aunque se pueden consumir helados todo el año, es verdad que es en verano cuando más nos apetecen y yo siempre me encuentro con un problema y es que me falta sitio en el congelador para almacenarlos. Pero con Yellow Sea Touch 1200, esta heladera con compresor, problema resuelto. Porque en menos de una hora tienes un helado cremoso listo para disfrutarlo, del sabor que más te guste, con ingredientes saludables o no, eso ya lo decides tú. Sin tener que congelarlos previamente y después triturarlos ni meter cubetas en el congelador. Te voy a enseñar lo sencillo que resulta, pero antes voy a abrirlo y lo voy a ver a la vez que tú. Lo primero que aparece, como siempre o casi siempre, es el manual de instrucciones que, como siempre te digo, me voy a leer muy bien. Esta vez con más motivo porque nunca he tenido un artilugio de este tipo y aunque supongo que es súper sencillo el funcionamiento, pero tengo que mirarlo antes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una espátula. A ver, si me sigues desde hace tiempo, ya sabes lo que a mí me gusta, una espátula de silicona o lengua de gato, como también se les llama. Así que en este sentido, muy bien. Por aquí aparece también una cuchara para hacer bolas de helado. Espero estrenarla muy prontito. Y aquí la estás viendo ya. Es un aparato muy sencillo. La verdad es que no es demasiado grande. No sé por qué. Yo me imaginaba que era más aparatoso. Sí que pesa bastante, eso sí, pero en cuanto a tamaño no es demasiado grande, aunque obviamente tienes que contar con un espacio en la cocina. Pero quizás te merezca la pena, sin casa sois muy heladeros. Sé que tiene muy pocas piezas porque lo he leído en el libro de instrucciones y vamos a verlas. Esto de aquí es el motor pequeñito y que como ves se saca con facilidad. Tiene una tapa transparente con una especie de ventanita abatible. Esto es la cuchara mezcladora, que también es muy fácil de montar y desmontar. Esto es el recipiente para hacer el helado en sí, la cubeta. Tiene una capacidad de un litro 200, aunque se aconseja no llenarla más del 60%, ya que a medida que se va haciendo el helado coge volumen. Y poco más hay que decir. No tiene más componentes. Hay una flechita con un candado de abierto y otro de cerrado, como en las ollas GM, y es muy fácil. Y con esta tapa abatible, pues imagino que si en algún momento tienes que añadir algún ingrediente, como yo que sé, se me está ocurriendo ahora, pepitas de chocolate, pues para hacerlo. El panel de control también es muy sencillo. Tiene tres modos. El modo refrigeración, con un máximo de 30 minutos. El modo revolver, que son 10 minutos, pero que tú puedes modificar. Y el indicador del modo helado. Este tiene un máximo de 60 minutos, aunque yo he visto vídeos de otras compañeras de aquí de YouTube y todas dicen que tardan menos tiempo. Así que genial. Es que es muy sencillo, no tiene más. Yo voy a lavar los componentes que estoy deseando estrenarla. Además, como siempre digo, mejor ver cómo funciona probando unas recetitas. En la descripción del vídeo tienes el enlace a la web oficial. Aprovecha y disfrutar en familia de vuestros helados favoritos. Hoy he querido estrenarla con dos helados muy diferentes, pero los dos nos han encantado. El primero, un helado de crema de lotus, que me rechifla y me cuesta no comer a cucharadas. La hago yo y tienes la receta en el canal, pero por supuesto la puedes comprar. Aquí estás viendo los ingredientes. Y lo más complicado que tendrás que hacer será montar un poquito la nata. Como ves que yo estoy haciendo. Ahora es añadirle la leche condensada y la crema de galletas lotus. Lo mezclo bien. Así. Vuelco esta mezcla en la cubeta. La coloco en su sitio. Tapo. Por supuesto. Y selecciono el modo helado. Estás viendo que pone 60 minutos, pero estoy convencida de que estará listo mucho antes. Ahora a esperar, pero solo un ratito. Aquí estás viendo el proceso de elaboración del helado. Y efectivamente, a los 28 minutos tenía este aspecto. ¿Qué te parece? Aquí lo ves ya en la copa. Yo le he desmigado unas galletitas lotus por encima y le he puesto otra de adorno. Y el segundo que te traigo hoy ha sido por casualidad. La verdad es que tenía pensado preparar un helado de cerezas, pero al abrir el armario para rellenar el tarro del café, he visto una lata de melocotón en almíbar. Supongo que de la cesta de Navidad, porque yo no suelo comprar. Y he pensado, ¿por qué no? Así que manos a la obra. Es todavía más fácil que la anterior. Primero trituro los trozos de melocotón en almíbar. Añado los demás ingredientes, que los tienes, tanto estos como los del helado anterior, en la cajita de información del vídeo. Trituro todo junto un poco más. Vuelco en la cubeta. Y mientras preparo algo sencillo para comer, mi helado se va haciendo. En esta ocasión lo he dejado que termine el tiempo. Porque el otro llevaba nata simbín montada, pero aquí los ingredientes eran más líquidos y yo quería consistencia para poder hacer las bolitas. Fíjate qué cremoso se ve. Ya tenemos el postre listo. ¿Cuál de los dos probarías primero? Dale a me gusta y comparte el vídeo si quieres ayudarme. Como siempre, te doy las gracias por estar aquí. Un abrazo.